Nos encontramos en Plaza Theater, donde tenemos la oportunidad de entrevistar a estos dos personajes pintorescos, que es Susa y Epifanio. Así que, ¿cómo te encuentras? A ver María, al lado de esa potranca tan grande me encuentro como un gay bandolera. Y saludos al bombazo latino. ¡Te ve! Eso mismo, cuéntanos, Susa. ¿Cómo te sientes estar aquí en Orlando? Bien, chévere, pero tú sabes que aquí en Orlando... Baja la voz, mami, baja la voz. Ese es mi tono de voz. Ah, ok. Ese es mi tono de voz. Mira, porque está Disney y fui a Cirque du Soleil. Ah, el Cirque du Soleil. Sí, sí, Cirque du Soleil. Y la ha pasado bien chévere. De alto, de alto. Y todo el mundo aquí se ha portado bien tremendo con nosotros. ¿Y qué tenemos esta noche para este público? Ah, estamos en el Teatro Plaza, pero esta es la tercera, ¿verdad? La primera vez venimos con la maca. Después estuvimos en Jacksonville, ¿verdad? ¿Y dónde más, Ujá? Y aquí en Orlando. Y en Orlando también. Y el por lo lelelel. Entonces, ahora estamos aquí en el Plaza Tía, este es para los padres, pero picantito. Este es para adultos. Yo quiero saber cómo está esa relación de ustedes. ¿Cómo se les puede llamar esa relación? Déjame ir con Susa. ¿Tú quieres decir? No, me engaño. Es una plasma allá atrás, un plasma. Me engaño, plico, pórtese. Que se va a poner celosa. Susa, cuéntame, ¿cómo va esa relación? Bueno, la relación de nosotros es de business nada más, porque ese viejo ya yo se lo tengo advertido que de mi madre ni un grano. De mi madre ni un grano, se ha comido una mazol cartera. Y cuéntanos, yo vi afuera ahí en el teatro como unos CD, ¿de qué se tratan esos CD? Sí, nosotros hicimos CD. CD, CD. Sí, eso, los chiquititos que son ahora, del viejo dañado. Entonces, también le hicimos el pago a la Carmen Nidia y trajimos el de ella de Bohemia. Ella llama tiempo de cantar el Carmen Nidia y es precioso. Está precioso. ¿Y el de ustedes qué presenta? Bueno, música de merengue, de Navidad, La Madre de los Tomates. Ah, de María, Miguel. Mi gente, pues ya ustedes saben, aquí con el viejo dañado Epifanio y la linda Susa, desde aquí, desde Orlando, para Bombazos Latino TV. Así que, mis amigos, nos vemos. Juego Popular.